Música 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 Hola, lindita. ¿Está tu papá en casa? Sí, sí, está. Ya, listo. ¿Qué quería? Hablar con tu papá. ¿De qué? De varias cosas. ¿Qué cosas? Háblale a tu papá, ¿sí? ¿Qué cosas? Dije. Cosas de adultos, nena. Ah, chistes colorados, ¿verdad? Mi papá y me sentí. ¿Qué quería? Ya lo sabes. ¿Yo? Sí, ya te lo dije, nena. Sí, me olvidó. Háblale a tu papá, ¿sí, por favor? ¿Para qué? Tú háblale, ¿sí? No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque estoy inocada con él porque me rebañó y no le voy a volver a hablar en todas las existencias de su vida. ¿Por qué no le hablas a tu mamá? Porque no está mi mamá. ¿No está? Me he afectado. Niña, por favor, eres una nena linda y muy decente. No, no es cierto. Mi mamá dice que soy una niña horrorosa y desobediente. Pero conmigo, vas a ser linda y le vas a hablar a tu papi para que hablemos, ¿verdad? No. Niña. Niña, ¿y si te doy dinero para que compres tus dulces? No, porque se me pican los dientes. Pero con el dinero te puedes comprar lo que quieras. ¡Un disco de arjona! ¡Ándale! Toma, veinte pesotes. ¿Y qué es que el glos y el arjona cuestan cuarenta? Ven, niña. ¡Gracias! Oye, ven. ¿Qué te haría? ¿Qué le hables a tu papá? ¿O le digo a tu mamá que te dé una entrada de nalgadas? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pues háblale a tu papá! ¡Sí, la florita llegando! Oye, niña, niña, ¿dónde vas? ¡Uy! ¡Oye, háblale a mi papá! ¿Pero por qué te sales de tu casa? No, es que salme en mi casa porque estoy de mi cita ahí. Oye, niña, niña. ¡Ay, qué demoniades que nunca! ¡Ay, lo de mi almuerzo! 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 ¿Está tu papá? ¿Y mi almuerzo? ¡Ay, lo de mi almuerzo! ¡Ay, lo de mi almuerzo! ¡No, no, no! ¡No es imposible! ¡Odio a los niños! ¡Niños endiablados, endemoniados! ¡Los odio! ¡Ay, heredores! ¡Odio a los niños! ¡Odio a los niños! ¿Este es el mono que te está molestando? ¡Sí! ¡Este es el señor que le anda pegando a todos los niños de la vida! ¡Y me dijo que te hablara que porque a ti se iba a tocar también, porque a ti no te tenían miedo! ¡Oye, ya no se ha vencido! ¡El señor ya se va! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Ya me voy! ¡Ya hay elevador! ¡Para que hay elevador por aquí más rápido! ¡No, no, no! ¡Hijo las patas! ¡Son trece pisos! ¡Ojalá que el señor no sea supersticioso! ¡Y si lo es, que sea una limpia! ¡Vámonos! ¡Muy bien, mío, papá!